Mi nombre es Daniel Andrade, tengo 35 años, soy especialista en mercadeo. Mi reto era cambiar mis hábitos, tanto alimenticios como de ejercicio que antes no existía. La idea mía en este reto es básicamente tener un estilo de vida saludable y pues nada, llegar a viejo bien, uno no piensa en eso nunca y eso debería motivarlo a uno más. La rutina cambió completamente, soy mucho más organizado con los alimentos, con la ayuda del equipo de nutrición, como mucha ensalada, como mucha proteína y eso me ha ayudado mucho. Mi entrenador es bastante exigente y está muy pendiente de cómo hago los ejercicios, mucho de la posición, mucho del peso, que esté haciendo las cosas bien y que me exija el máximo. Mi idea no es quedarme en los tres meses del reto, sino seguir y seguir llevando este tipo de vida pues que me ha aportado y sé que así voy a llegar a viejo bien. El día a día le cambia a uno completamente, yo estaba acostumbrado a ir a trabajar, volver a la casa, acostarme a ver televisión y ya. Y ahora mi día es mucho más activo, ahora cocino, no lo hacía. Y ese tipo de cosas como que a mí me han hecho crecer mucho como persona y pues me ha hecho ser mucho más consciente del esfuerzo que se requiere para estar en forma. Vivir bien y tener una forma de vida saludable no es difícil. Y uno no lo tiene que ver como un sacrificio, sino como una inversión. Es una inversión en vida.